Bienvenido a nuestro mundo Muy contento por venir a Mónaco a este club que es uno de los más grandes de Francia y bueno, intentar hacer lo mejor posible para ganar un lugar adentro de la cancha y entre mis compañeros Hablé muy poco porque se dio todo muy rápido pero sí, hablé con David me dijo, me explicó cómo era más o menos el club que él había vivido acá en Mónaco todavía sus padres y sus hijos viven aquí así que hablé muy poco pero lo que hablé fue casi todo del club cómo hacían las instalaciones, el profesionalismo el cambio de todo de lo que es Argentina a Francia así que bueno, contento y esperando hacer lo mejor posible Sí, difícil no, va a ser un cambio muy grande a lo que es Argentina acá pero no creo que sea tan difícil lo único que tengo que es ponerme a la par de mis compañeros y bueno, después hacer lo que vengo haciendo en Argentina para estar dentro de la cancha Cristiano Ronaldo Messi y Maradona fue mi ídolo desde chico así que siempre no sé si intento imitarlo pero hago más o menos las cosas que él hace no me van a salir iguales pero me sale bastante parecido sí, sí, tengo muchas ganas de ya empezar a entrenar y bueno, jugar es lo que quiero hacer apenas llegué acá a Francia quería empezar a entrenar, a jugar a estar dentro de esta cancha que es muy linda y ponerme la camiseta de Mónaco sí, vine dispuesto a eso sabiendo que iba a ser así y bueno, sé que no va a ser fácil pero vamos a hacer todo lo posible para que Mónaco vuelva a la primera división y vamos a estar, yo creo, de mi parte por lo menos dar lo mejor posible para que eso pase primero que gracias por el recibimiento es lindo que te reciban apenas llegás y bueno, que esperen a que cuando estén dentro de la cancha no, a ser lo mejor posible para que ellos se vayan contentos de esta cancha o sea, que es muy linda y nos sirve a todos jugar, divertirme y tomarlo con la mayor responsabilidad posible, ¿no? siempre en serio dentro de la cancha e intentando ganar para el bien del equipo